y cómo esta transformación política y cultural se desarrolló paralelamente a la intensificación de los intercambios globales. En el enfoque que he adoptado, se me han planteado tres problemas metodológicos. Primero, la necesidad de superar las periodizaciones tradicionales anticipando los orígenes de la modernidad antes de la frontera cronológica de 1492, recuperando las tensiones hacia Oriente y los espacios oceánicos del siglo XV. Por lo tanto, no un medioevo tardío renacimiento que se estrella en la catástrofe del saqueo, sino un largo 500 en el que Roma debe reinventar el concepto de Romanitas y reelaborar el antiguo universalismo a medida de las exigencias nuevas de la integración de los espacios y de la recomposición de los saberes. Tenemos que considerar también que en la renovación historiográfica que ha afectado los estudios sobre la diplomacia, no solo se ha relativizado la frontera entre diplomacia formal e informal, sino que en muchos trabajos recientes se ha incidido en su periodización. Por ejemplo, Stéphane Pequignot, en la obra dividida por Boucheron, Histoire du Monde, au XVIe siècle, propone un estudio de la diplomacia del siglo XV a nivel del mundo global de ese siglo. De hecho, la época nueva de los fiakes empieza antes del descubrimiento del nuevo mundo, con las expediciones portuguesas a lo largo de la costa africana. Esta suggerencia es valiosa para Roma. El segundo punto preliminar concerne la reconsideración de la fase tridentina y post-tridentina, que se entiende solo de manera parcial si se lee únicamente a través de las fuentes producidas por los operatos de control de los saberes. Va con el impulso de la global historia, una historiografía más reciente ha reformulado el marco de lectura de la contrarreforma. Pienso por mencionar solo dos obras de Synthesis, en el Companion to the Counter-Reformation, o en el importante libro de Simon Ditchfield, The Catholic Reformation and Renewal, que se abre con una pregunta. Si adaptamos una perspectiva global, ¿es más importante para el catolicismo romano Lutero o la creación de un episodio en Goya en 1534? La tercera observación preliminar es que, a nivel metodológico, solo aplicando el concepto de escala, se puede apreciar la complejidad de los roles y estatutos de Roma, que era al mismo tiempo Ciudad Mediterránea, capital de un principado territorio, I Caput Monti, y fue referencia, como Federico esta mañana, a los estudios de Jacques Revelle, Jeu de Shell y a los artículos más recientes de Antonella Romano. Después de estas aclaraciones preliminares, analizaré aquí el tema diplomacia y estrategias culturales, distinguiendo dos fases. La del Consiglio de Florencia al pontificado de Pablo III y la segunda, después del Consiglio, hasta la edad de Gregorio XIII y VI. Primero punto. La preparación del Consiglio de Florencia puso en marcha la diplomacia papal para negociar las condiciones de una unión favorable al papado. Pero, asimismo, fue una oportunidad para fraguar proyectos de recuperación de textos de los padres de la Iglesia y grandes libros de la Antigüedad. Para empezar, podemos mencionar la misión diplomática del fraile Antonio de Massa en 1422, enviado ante Manuel II para negociar la unión. El nuncio tuvo la oportunidad de encontrar en Pisanzio a Giovanni Aurispa, embajador de los Gonzaga, gran coleccionista de manuscritos griecos. A Filelfo, quizá también al cura y geógrafo florentino Cristóforo Buedelmonte. El esfuerzo diplomático en favor de la unión de las Iglesias de Oriente y Roma fue un fracaso a nivel del diálogo interconfesional, pero representó un éxito para la recuperación de un acervo de conocimientos relacionados con la ciencia y la filosofía. Se pusieron en este momento los cimientos para una nueva recepción de Aristóteles. Esta transferencia de conocimientos, animada por la circulación de hombres eruditos que tenían a menudo función de embajadores o secretarios de esto, se vio impulsada durante el pontificado de Nicolás V, un papa que había forgado su cultura exerciendo la diplomacia, pero asimismo pisando las grandes bibliotecas europeas, y que fue el primer fundador de la Vaticana. Roma se convirtió en el centro de los estudios de los padres de la Iglesia, pero también de una gran operación de recuperación filólogicamente correcta del patrimonio científico de la Antiquidad. El humanista greco Theodoro de Gaza, del Círculo de Bessarion, servió a Nicolás V en calidad de traductor en las relaciones diplomáticas de la Santa Sede y para la versión latina de las obras naturalistas de Aristóteles y de Teofrasto. Theodoro de Gaza, en el prefacio al De Plantis de Teofrasto, comparó al papa a Ptolomeo y Roma a una nueva Alexandria. El parágono entre Roma y Alexandria será un tema primordial de la iconografía de los Borges, fascinados por Egipto y el pensamiento hermético. En las mismas décadas, durante las cuales Roma adquirió los recursos culturales para recrear la cultura clásica, los descubrimientos plantearon a la ciudad del papa el problema de relacionar esta cultura con la modernidad de un mundo cuyos límites espaciales se habían modificado. Para comprender las distintas escalas del espacio afectado por la política papal, es fundamental introducir, como decía, el concepto de escala. Se trataba, de hecho, de una política de una escala italiana. Durante todo el siglo XVI, el papado tuvo que fortalecer la configuración del estado eclesiástico en la península italiana. Este objetivo de convertirse en el eje de la geografía política italiana tocó con la diversidad de los intereses familiares de los varios pontifices, que en algunos casos prevalecieron, como pasó con la borga, pero también con los medicis y los carneses. La segunda escala era una escala mediterránea. El mediterráneo de los siglos XV y XVI evoca immediatamente la cruzada, la cual, sin embargo, no fue un clash of civilización, sino una gran empresa económica y militar, también una oportunidad de reflexión acerca del espacio. Los papas que quisieron traducirla en acción no fueron muchos, pero la cruzada, contra los otomanos, no decó de ser una referencia central en el discurso político del papato, orientó su alianza en el campo cristiano, pero también fuera de esta, por ejemplo, con respecto al imperio Safavida. Este ya al momento de Ismael I, no al final del 500. De hecho, un tema para abordar la perspectiva de la global historia es como se elaboró la relación con parte del mundo musulmán distintas de la otomana. La tercera escala es una escala mundial. Como se sabe, los papas legitimaron, mediante el derecho canónico, según la fórmula, ex eclesiam non est imperium, la dominación de las tierras descubertas por portugueses españoles a través de las numerosas bullas expeditas por Martín V, por Nicolás V y por Alexandro VI, las célebres bullas de Papa Borja. Pero tenemos que decir que la política exterior de los papas se deseverenziaba de todos los demás soberanos por el recurso a las armas espirituales, excomuniones y censura, que le permitía al pontífice romano erigirse como juez de la legitimidad política. Este es un punto importante para comprender la especificidad de la política exterior de los papas. Estos poderes llegaron a ser objeto de negociados, como pasó en los concordatos y en la concesión del padronato a Portugal e España. Un otro problema es la pregunta a qué tipo de personal se confiaron las misiones diplomáticas entre el siglo XV y las primeras décadas del 500. La diplomacia papal que opera en este periodo está formada por humanistas educados en las grandes universidades, expertos en lenguas clásicas, pero también en hebreo, porque las tres son los idiomas del libro. Pero atentos a la cuestión de las lenguas vulgares. Podemos mencionar a Castiglione, Nuzio en España en la época del saqueo, sobre la cual tenemos importantes investigaciones recientes. Pero también a Gerola Moleandro, profesor del greco en París, Nuzio extraordinario en Worms, negociador de la paz con Francia. Podemos mencionar Jacopo Sadoledo o Bernardo Rovizzi de Bignena. Este último, secretario de León X, y artífice de la política exterior del Dicio Capa, fue el autor de un sommario de algunos recordes generales, per nunci e ministro, un manual de negociación en diez puntos, un texto a medio camino entre la cultura política de Machiavelli y la de Castiglione. Si Roma enviaba a sus humanistas a las capitales europeas, la ciudad papal a la vez recibía como lugar crucial de la política europea un número muy elevado de empacadores y enviados. Prodi calculó que en Roma fueron acreditados solo en la última década del 15 243 diplomáticos. Y no puedo aquí dar cuenta de todo este entramado de relaciones, por lo tanto, solo me referiré a la práctica de la empacada de obediencia. concebida para expresar por parte de los principios el acatamiento de la legitimidad de cada elección papal. Y el embajador venía acompañado por los judítos, uno de los cuales pronunciaba un oracio en latín encaminado a presentar la historia del país que se representaba y que era representado también mediante mensaje visuales, el corteco, las robas, los dones. Burkard en su liber notarum, ha notado que llegaron entre 1463 y 1495 50 embajadores de estos 50, 35 eran ad obediencia. y donde se ve la importancia de esta institución. Especialmente interesante para entender las dinámicas de la primera globalización son las empajadas de la obediencia de Portugal en Roma. Portugal, no involucrado como España en las guerras de Italia y concentrado en la estabilización de los resultados de las empresas transoceánicas, convirtió Roma en el escenario de sus aspiraciones imperiales. No voy dar cuenta de todas, pero solo algunos ejemplos. Durante la empajada de Diogo de Sousa 1505, la oración de Diogo Paceco estrenó el tema de la edad de oro inaugurada por los portugueses, un argumento de la mistica imperiale del que se adornó la corte romana a través de la predicación del Guido de Riterbo. En 1506, Duarte Galvão, conista del Rey, fue enviado a Roma ante Julio II con el fin de avocarlo por una cruzada para la liberación de Jerusalén a través de Egipto de Witt estudiado este tema. En 1514, tuvo lugar la serbia empacada de obbediencia ante León X, realizada por Tristair Bercunia, acompañado por el mismo Diogo Paceco. Deslumbró Roma con una exótica muestra de animales de Asia entre los cuales el elefante bianco Hanno sobre el cual hay una bibliografía en muchísimas idiomas. El Papa Medici estaba muy interesado como se sabe en la fauna esotica. A partir de un punto que aussi en L'Anch había subrayado. A partir de 1515 Roma accorrería un embajador resistente portugués estable e l'humanista Miguel da Silvia quien se quedaría hasta 1525 y al cual su amico Castiglione dedicaría il cortegiano. Silví de Svart ha demostrato la relación de Este con los círculos neoplatonicos de Florencia y de Roma. Un exemplum de la difusión de la cultura humanistica italiana en Europa a través de l'exercicio de la diplomatia. Portugal se convertió también en el pivote de la relación entre Roma y Africa. Recibe Santo Padre su Portugal, pero también que parte de Africa había declamado Pacheco en su Horacio de 1505. En 1533 el embajador portugués Martino de Portugal presentó ante Clemente VII la obediencia de David, rey cristiano de Etropía. Para la ocasión, Francisco Álvarez, autor de una relación sobre la expedición Etropía de Guarte Galvão, presentó dos cartas del rey africano y probablemente también su relación de aquel viaje que se publicaría después en Lisboa en 1540 y que luego se incluyó en navegación y viajes de Amorzio. Por otra parte, los papas no dudaban en servirse incluso de exploradores para las misiones especiales, como hizo Leon X con Andrea Corsali, que solía viacar a Africa e India e fu encargato de integrare una carta escrita por Bembo, por Pietro Bembo, al recién mencionado rey David en Etiopía. Vemos esta encruciada de cultura humanística y de gusto de la exploración, que es un típico de las primeras décadas del Quimiento. De no menor interés es la acción de los nuncios apostólicos en Lisboa, que actuaban en consierto con la red de mercaderos y banqueros italianos activo entre Italia, Flantes y Portugal. Así, por ejemplo, Antonio Pucci, legado a Latere en 1515, sobrino de Francesco Sassetti, director del Banco de Medicis, vinculado con Giovanni de Empoli, el banquero toscano, que enfrentó tres viajes a India, del primero de los cuales Ramuzio publicó la relación. La correspondencia de los nuncios que se sucedieron entre los años 30 y 50 muestra tanto las frecuencias, las frecuentes relaciones entre estos diplomáticos con mercaderes banqueros como Lugo Viraldi, Giacomo Affaitati, Bildo Altovino, y también su acción como intermediarios, como trámites de pasar, como hemos dicho esta mañana. Abastecidores de bienes de lugo, piedras preciosas, perlas, animales, caballos de valor, como caballos importados de Ormus, libros, mapas, cartas náuticas. La reconstrucción de estas relaciones delata en la Roma del Renacimiento la plena conciencia que se tenía del honor d'orso que representaba la área oceánica crucial comprendida por el cuerno de África, el Mar Rosso y el Océano Índico. La primera atención es no para América sino por esta área del mundo y creo que es importante porque es también la fase de una apertura que está documentada en Roma a las lenguas orientales que en concomitanza con la estancia de León e l'Africano y con la realización del Concilio de la Trama. En relación a esta primera edad moderna caráterizzada por la atención hacia los imperios asiáticos y la propensión al exotismo naturalista el periodo después de Trento y llego a la segunda parte de mi ponencia es una fase de refundación del universalismo romano una fase muy diferente y es natural el sisma luterano tuvo efectos significativos y primero una nueva configuración de la diplomacia papal con un incremento de las misiones diplomáticas en los países afectados por la reforma. La historiografía ha denominado anunciaturas de la reforma a aquellas que se instituyeron en este periodo. Asimismo, cambió la fisionomía cultural de los diplomáticos. Desde Paulo III en adelante ya no hay seglares entre los diplomáticos, por lo menos entre la diplomacia oficial. y la consagración episcopal antes o después de ser nombrado anuncio se convierte en una práctica habitual. La destreza requerida es la erudición jurídico-teológica más que las buenas letras. Elena Bonora ha apuntado al problema de determinar hasta que punto los principios de la nueva congregación de la inquisición influyeron sobre la cultura y los hábitos de la diplomacia pontificia. Sin duda la experiencia consiliar y el enfrentamiento confesional cambiaron la agenda cultural de la cura romana. Si durante el consiglio sobretodo bajo la dirección de Marcello Cervini Marcello Cervini es un tipo de giano de fronte hay un Marcello Cervini antes del consiglio y un Marcello Cervini después. Era el cardinal bibliotecario de la biblioteca vaticana y la biblioteca vaticana se convirtió en un centro de actividad febril para ofrecer a los obisbos material para la controversia y la documentación patrística. Tras finalizar esto se instituaron las comisiones para forgar proyectos para reorganizar el catolicismo romano, la redacción del catecismo ex decreto concili, el breviado romano, la revisión de la vulgata, la edición de la Biblia de los 70, la revisión del Decretum Graziani, il Mastorilogium, la edición de los autores antiguos, Nacian Sieno, Crisóstomo, Teodoreto, que habían confutado la erexía de los primeros siglos de la iglesia y que podían proporcionar instrumentos para confutar las heterodoxías modernas. Pero también el periodo de Trento fue con hombres como Diego Ortados de Mendoza o Juan de Paez un lugar de profundización de los saberes naturalísticos. Esto es también muy importante para repensar el Consiglio de Trento. Después, la Congregación de la Inquisición y las del Índice tenían que revisar cualquier edición. El problema de los efectos de su actividad de console es, como se sabe, uno de los asuntos candentes en el debate historiográfico actual. Hay una historiografía italiana que consulta solo los archivos de la Inquisición y de la Complegación del Índice. Y yo creo que la imagen que se trae es una imagen deformada, pero es una imagen con la cual tenemos que nos confrontar. No podemos negar que este trabajo de erudición eclesiástica del breviario, de la vulgata, del martirologio, etc., se valía, como ha destacado Anthony Grafton, de las mismas herramientas filológicas que los humanistas habían perfeccionado para los textos antiguos. Los productos de estos talleres culturales se tenían que traducir en un conjunto cada vez mayor de lenguas después de fundir a través de la palabra, la escritura, la imagen para responder a las necesidades de una cristiandad nueva. Fue el gran reto del catolicismo romano que quería llegar a ser religión universal. En muy poco tiempo, a pesar de los éxitos de la reforma protestante, la consolidación territoriale del estado ecclesiástico y el lanzamiento post-tridentino, la nueva configuración geopolítica mundial con la incorporación de Portugal a España, dieron a la acción internacional de la santa sede un alcance inusitado. El papa del cambio fue Gregorio XIII. Vago su pontificado, la geografía de las nos alturas se consolidó de forma prácticamente definitiva, concentrándose en Alemania, Europa occidental hasta Polonia. Pero sería reductivo considerar solo esta dimensión. Para apreciar la amplitud del proyecto diplomático del papado, no podemos considerar únicamente la acción de los anuncios, sino que se deben tener en cuenta, asimismo, como hemos visto esta mañana con la comunicación de Palomo, las órdenes religiosas, tanto las viejas como las nuevas, sobre todo las resuitas. Por otra parte, el alcance de la acción de Gregorio XIII abarcaba también las áreas del norte y del est de Europa y las costas orientales del Mediterráneo. Una fecha señalada es la creación en 1573 de la congregación de los griegos. Poco después, el colegio greco, el colegio de los neófitas, el colegio inglés. En 1580 se decretó la unión del colegio germánico con el húngaro y por último se fundó el maronita. En los mismos años se planeaba la creación de colegios armenios y coptos que no llegaron a concretarse por fallecer el pontífice. Los colegios se inscribían en un proyecto moderno basado en la educación y en la conversión y llegaron a ser centro de documentación bibliográfica con biblioteca de los colegios y de estudio de las respectivas lenguas. Entre los saberes quisiera focalizar este problema de la circulación de las traducciones y de la centralidad de una multisciplinidad de idiomas. Y a este propósito voy a referencia a dos importantes documentos que remontan a finales de la década de los 70 del siglo XVI. El primero es un memorial redactado durante la estancia en Roma del patriarca sirio Nama Talá, matemático y estudioso de Euclide, comprometido en la reforma del calendario, una otra operación papal de carácter global que tenemos que repensar. se trata de un memorial para la unión de las iglesias orientales en el que se desarrolla una estrategia que consistía a, primero, atraer a los jóvenes y los colegios romanos, también a través de las redes de los mercaderos, cito en italiano. Se no vogliono mandare i putti, los niños, allora sería bien operar por mezzo de consoli o mercantes cristianos que son en los países del turco. El segundo objetivo imprimir la Bibbia, libros de catechesis en varias lenguas arabica, caldea, armenia, abissinia, defundiéndolos con la ayuda de los mercaderos. Los mercaderos son siempre mencionados. El problema de las lenguas se identifica en este texto como asunto central. Pero quería también decir que no es irrelevante que Gregorio XIII encargará en los mismos años a l'empresor Domenico Bassa la publicación de las actas de los concilios de Ferrara y de Florencia, con lo cual se ha pensado esta ponencia. El segundo documento que me proponía citado muy parecido al primero del patriarca cero es el memorial del quesuita Antonio Poseidino de 1577, un texto sobre el que recientemente ha llamado la atención Emanuele Colombo en el libro Milano L'Ambrosiana y la conozcencia de nuevos mundos y en el que se propone la institución de una congregación de hombres religiosos pocas personas de autoridades elzelantes que se consulten sobre una forma de evangelización basada sobre la espiritualidad e la disseminación del libro sulle cosas espirituales e sulla disseminación di libri e catechismi in diverse lingue este es el preludio del propaganda fide a estos proyectos se sumaban en la década de los ochentas iniziativas concretas como el envío del martes Leonardo Abel el que Gregorio a Siria el que Gregorio XIII consideró como un verdadero indakador un de los que suítas Eliano Mario Amato Francesco Sasso asimismo destinados a Oriente y también el envío de l'orientalista Giovan Battisti Vecchietti a Egipto missiones que tuvieron relevantes repercusiones culturales en efecto Abel fue un gran coleccionista de manuscritos orientales que confluyeron en la Vaticana y Giovan Battista Vecchietti colaboró con Raimonti en el proyecto de la stampería oriental del cardinal Fernando de Medisys además por primera vez desde los años del concilio de Florencia se envió a Turquía un vicario apostólico el dálmata Pedro Pietro de Sedolini estamos en la década sucesiva al lepato y parece evidente el desarrollo de una estrategia distinta frente al mundo oriental una estrategia que contempla la acción directa de campo por parte de religiosos que conocen las lenguas y los problemas locales y en el plan diplomático una actividad de importante envergadura desde el Mediterráneo hasta Moscovia y Polonia donde se envió el pocerino más allá de las recuperaciones de las relaciones con los Balcanes y Oriente Próximo que da pie a verdaderas campañas de traducción y colección de manuscritos y libros son los mundos asiáticos los que irrumpen de forma incontenible en la Roma de los últimos años del pontificato de Gregorio XIII a través de dos acontecimientos bien conocidos el primero la llegada de los príncipes caponeses cuyo Dario ha sido publicado recientemente por Omsky el segundo la edición en 1585 en Roma en español de las historias de las cosas más notables ritos y costumbres del gran regno de China del fraile Agustino González de Mendoza un libro que pone en relación la descripción de China de sus habitantes de sus ciudades con la correspondiente situación en México y Filipinas un mensaje explícito a la Curia y a Felipe II y estaba dedicado el libro al presidente del Consejo de las Libias sobre este tema tenemos ahora el importante libro de Antonella Romano concluyo esta ponencia que apuntaba a mostrar cómo la mundialización impensada ya en el siglo XV se convertiría luego en la ocasión para recuperar el poder papal mermado tras la ruptura marcada por la reforma protestante a finales del ciclo la Roma de Sisto V el Papa que transformó la configuración institucionale de la Curia organizando el sistema de las congregaciones y también el orden urbanístico de la ciudad con los obeliscos la Roma de Sisto V será el contexto de producción de la más madura reflexión quinientista sobre Roma ciudad global me refiero a la publicación de las tres grandes obras de Giovanni Botero de la causa de la grandezza de la ciudad la razón de Estado y las relaciones universales obras relacionadas mutuamente que tenemos que leer con cultas donde la descripción de la grandezza de la ciudad de la recta razón de Estado y de los equilibrios geopoliticos entre los Estados va vinculada con la adquisición de saberes entre los que el conocimiento del territorio y la geografía desarrolla un papel preminente Botero es consciente de la marginación del Mediterráneo el martirreno e el asiático son gorghi rispetto de l'oceano e per conseguenza i nostri traffici son miserie a petto de los mercados de Cantán de Malacca de Calicut de Ormuz de Lisboa de Sivilla y de las otras ciudades postas sobre el océano y en la causa de la grandezza de la ciudad el libro más importante de mi opinión pero también es consciente de la virtud atractiva de Roma en cosa consiste esta virtud atractiva consiste en que es la capital religiosa de un papato que tiene la capacidad de atraer hombres y mercancía y que quiere conocer el mundo tanto bajo el punto de vista físico humano como bajo el punto de vista de los recursos políticos económicos y militares como lo hace Botero en la primera y segunda parte de sus relaciones para conducirlo como nos dice Botero en la parte tercera y quarta al respeto de la verdadera fe conocer el mundo y la diferencia entre los pueblos parece condición imprescindible para el reconocimiento de la soberanía de la iglesia y del dinamismo de los métodos de evangelización el negocio de la religión no se ha de manejar en todo de un modo este es aquí termino el mensaje de modernidad que se elabora en la Roma papal del final finales del siglo XVI gracias 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 y